Que rica esta la manzana, cuelga de la ramita Quisiera saber que comes, porque te pones fuerita Estás como que eres mami, como que eres mamacita Porque con esas caderas y con esa cinturita Estás cayendo de buena, ay mamacita Estás cayendo de buena, ay mamacita Como dice, eres todo un forro, tienes un cuerpazo Eres todo un tromo, un manjar y un agasajo Eres todo un forro, tienes un cuerpazo Eres todo un tromo, un manjar y un agasajo ¡Ey, ey, 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 ey! Oye bandolero, vamos a ahogar las penas Allá en la mesa del rincón Allá en la mesa del rincón Yo voy a recordar que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquella que una vez Su amor me regalaron La tuve ella y tuve a otra Y la ayer sentí en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle Que los amores están rotos Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allá en la mesa del rincón Me lleven la botella Que no me vean llorar Y con sentimiento primo Entre los pastrados del sur Y los rojos Agradecido de la vida Gracias por traerme a este mundo Llevo el legado, me doy tiempo Mi viejo padre Gracias por tus consejos Sangre de ti Llevo en mis penas Llevo tu corona Marcada en mis pechos Tu recuerdo vivo Llevo en mi mente Padre querido Te recordaré yo siempre Sangre de ti Llevo en mis penas Llevo tu corona Estampada en mi pecho Tu recuerdo vivo Llevo en mi mente Padre querido Te recordaré yo siempre RANCHARANCE Llevo en mis penas Llevo en mis penas Si al viste cuenta volvemos a la nada Porque se corre recibo para el precio Solo a los ricos le brindan los sabores Pero recuerda las flores de marichita Pierden muy pronto su aroma y sus colores Por esta ingrata diciendo en esa altura Que tu egoísmo te puede hacer llorar Debes pensar que el breve es la hermosura Que con los años se tiene que acabar Y seguimos cantando y bailando Me voy a buscar de otros amores Voy a buscar un remedio Para curar de mil dolores Por una ingrata Yo fui borracho Por una calle a la cárcel Y por esta mi ego llanto Mr. Network el siglo número uno De la música tópica y ranchera ¿Cómo le decís? Sé que no Que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intenté Sé que soy Tú enamoras de más Pasa el tiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya verme de valor Y yo no quiero verte Y si quieres amor Vendrá Y si quieres un poco más ¿Qué tal que será cambio Si no quieres verte? Hasta que me quieres De despertar en ti De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que te hace mi cama Y que a pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se acaba Hasta que me quieres De despertar en ti De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que sucese me clama Y que ha pasado el tiempo Cuando yo sentí Que sigo siendo amado Y te hago mía Mía, 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 mía Me voy Pero me llevo Todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba Y lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir Quién era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría ocurrido hasta el fin del mundo Abrazarte mi mano, pero de ahí lo malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón, que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Besos quedan serenadas, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero, que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontraras, en ningún otro lugar Y mira lo que te perdiste chiquitita